Yo soy asesual, así que da igual. Te entiendo. Vale. Vale, siguiente. Necesito que te pongas en situación. Viene un delincuente. Te viene con una navaja y te dice... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Guau! 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 Ya está. ¡Guau! Listo. ¡Guau! 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 ¡Dame el dinero! ¡Guau! Vale, viene un delincuente. ¡Guau! ¡Dame el dinero! ¡Guau! ¡Guau! Vale, perfecto. ¡Jodín! ¡Calla, coño! Vale. Sí, y te dice... Dame el... ¿Cómo se dice? La bolsa a la vida. Y tú tienes en ese caso un bate, pero no estás de servicio. Le entregas el dinero o coges, le esquivas el navajazo y le metes un batazo en toda la nuca. Es que yo con mi reflejo vamos mal. Pero bueno, hago así. Yo si estoy fuera de servicio, le entrego la bolsa. Le doy lo que sea y luego ya, pues, intentaré echar información a partir de una matrícula, a partir de si tienen la cara descubierta, etc.